Nosotros somos Cordo Rats, venimos de El Vallado, representando el distrito de Bolanza con la 39H de School Bulls, junto a ellos. Espero les guste el coro, un pequeño coro en nombre de la banda. Cordo Rats, tírenlo. Cordo Rats, tírenlo. Cordo Rats, tírenlo. Cordo Rats. Cordo Rats, tírenlo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A nacerbabos! ¡A nacerbabos también por ustedes también! ¡Suscríbete al canal! 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 La guardia brota 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!